Ciudad de México, el Universal. Guión como procurador del gremio, el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Rogelio Garza, dijo que busca una solución a la fuerte alza de tarifas eléctricas antes de que concluya el sexenio. Explicó que la Comisión Reguladora de Energía, CRE, hizo un modelo para que las tarifas de electricidad sean sustentables y no contengan subsidios y los industriales se quejan de esta fórmula. Nosotros estamos a favor de la industria. Estamos en negociaciones con la Comisión Federal de Eléctrica, CFE, y la CRE para encontrar la mejor forma de tener una la solución, expuso en entrevista en la Convención Nacional 2018 de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Caniatí. El alza de tarifas es un problema que genera cierres de empresas y deja fuera de competencia a los negocios, además de presionar los costes de producción, coincidieron los presidentes de las confederaciones del sector comercial e industrial. El presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, Concanaco, José Manuel López Campos, explicó que por lo menos 3.000 empresas del sector que él representa registraron en los últimos meses cobros excesivos en las tarifas eléctricas de alta y media tensión. De ese número, 80% se quejan de alzas en los cobros, los cuales van de 15% a 65%, mientras que el restante 20% menciona que sufrieron aumentos de entre 75% y 300%, aunque estas últimas son la excepción, detalló. Para López Campos estos incrementos excesivos se produjeron por una distorsión en las fórmulas de las tarifas establecidas a raíz de la reforma energética. Por ello, la Concanaco propone establecer una solución temporal e inmediata en lo que resta del año para llegar a 2019 con una fórmula que contemple todos los algoritmos necesarios para que se abarquen los diferentes casos en atención al tamaño, consumo y ubicación de cada usuario. Mientras se tiene esa nueva fórmula, la Concanaco propuso usar en lo que resta de 2018 la aplicación de las tarifas del año pasado, a las que se agrega el costo derivado del incremento de la inflación. Demandan solución al respecto, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Concanin, Francisco Cervantes, dijo que no pueden soportar más el alza de las tarifas eléctricas, por lo que es necesario encontrar una solución con la autoridad. Es imposible que la industria aguante esto. Tampoco el consumidor tiene la culpa de esta parte, por eso estamos insistiendo en que tiene que estirarse a más meses, prorratearse el alza, es decir, que se distribuya en varios meses o encontrar una solución que no impacte a la actividad productiva. Comentó que parece que las deudas de la CFE se transfieren a la industria para que sean estas las que paguen, en lugar de que se mejoren las ineficiencias del generador. Explicó que mantienen un diálogo con las autoridades reguladoras de energía y del sector, por lo que confío en que pronto habrá un acuerdo favorable.